Hola, hola, soy su amigo Edmundo Treviño y el día de hoy pues se me ocurrió grabar este podcast de una manera diferente. Estoy conduciendo en una tormenta de nieve, estoy en el estado de Minnesota, muy al norte de Estados Unidos, de hecho muy cerca con la frontera, con Canadá y se me ocurrió hacer esto porque en la carretera creo hay mucha creatividad, hay mucho tiempo para pensar. Bueno, pues este segmento me gustaría llamarle el camino del conquistador. Les voy a compartir algunos pensamientos, algunas anécdotas que he vivido, de hecho hace unos días estábamos en la cena de navidad de una de las empresas y mi mamá y yo estábamos prácticamente entreteniendo a nuestras personas, a nuestros invitados y porque les estábamos platicando muchas historias que hemos vivido juntos, pues manejando, conduciendo un auto desde México hacia Estados Unidos, antes que nos quedáramos ya definitivamente con el negocio aquí, pero hemos conducido, hemos manejado cientos de veces entre México y Houston y obviamente pues hemos pasado un poco de todo, hemos estado cerca de tener accidentes, hemos tronado llantas, hemos perdido mercancía en la carretera, se nos han atravesado animales, nos hemos quedado, bueno yo me he quedado sin gasolina en un par de ocasiones, nos han parado, pues policías para multarnos por velocidad, por alguna causa o hasta para extorsionarnos, en su momento también pues hemos visto vehículos con personas, pues no necesariamente de los que nos quisiéramos encontrar en la carretera. El día de hoy aprovechando que estoy en una tormenta, ojalá se alcance a ver un poco hacia afuera, es difícil ir manejando y acomodar una cámara para grabarnos, pero este tipo de eventos climatológicos me hace pensar que Estados Unidos es un país tan grande, pues que es muy difícil contemplar todo lo que se puede vivir aquí en un mismo día, yo ayer por la noche estaba en Houston, tomé un vuelo de casi dos horas y media, por ahí más o menos, y pues estábamos aunque un poco fresco, la temperatura pues obviamente todavía agradable, aquí ahorita en este momento estoy a 11 grados Fahrenheit, que vienen siendo aproximadamente menos 11 grados centígrados, no sé si en Latinoamérica haya muchos lugares donde podamos estar estas temperaturas, o gente que pueda estar, o personas que puedan estar acostumbradas a esto, y también pues con la caída de nieve, hoy se esperan entre 2 y 4 pulgadas de nieve en esta zona a donde me dirijo, ayer me enteré, me llegó una alerta, porque monitoreo el clima, y pues como decía, el país es muy grande, en estos momentos aquí estoy en una tormenta de nieve, en Houston en el sur no estaba así, en California estará otro tipo de temperatura, en Florida, etc., entonces es muy importante considerar el aspecto climatológico en un país como este, porque definitivamente nos cambia mucho las dinámicas de lo que queremos emprender, y una de las cosas que a mí me ha sorprendido, pues es que yo crecí en Monterrey, en México, y en aquel entonces cuando yo iba a la primaria, pues recuerdo que si la temperatura bajaba de tantos grados, en automático se cancelaban las, o se suspendían las clases, y pues obviamente yo recuerdo, te levantabas viendo el noticiero cuando esperabas mucho frío, a ver si se iban a cancelar las clases para quedarte en tu casa, aquí no se cancelan las clases tan fácilmente, a pesar de estas temperaturas la actividad sigue, hay autos en la carretera, hay camiones en la carretera entregando carga o recogiendo carga, y obviamente tienen que extremarse precauciones, pero la actividad sigue, y eso a mí me sorprende muchísimo, obviamente están más preparados para ello, las carreteras de repente, hace unos minutos paré por un café, y ahí en la gasolinera pues estaba una persona limpiando con un equipo, una maquinaria especial, pues limpiando el piso para que los clientes puedan entrar tranquilamente, las carreteras también, de repente pasan unos camiones con unas palas especiales, y van aventando la nieve hacia afuera, mientras que eso sucede, pues poco a poco el carril se va perdiendo, en estos momentos prácticamente la carretera es blanca, me estoy tratando de guiar por las huellas que dejaron otros vehículos adelante, y se ve un poco el pavimento, pero la verdad es que las líneas ya desaparecieron, la actividad continúa. Yo he tenido la fortuna, puedo decir, de estar en eventos climatológicos complicados, he hecho muchos road trips aquí en Estados Unidos, me gusta muchas veces más la carretera que ir en avión, obviamente los tiempos a veces no te dan y tienes que tomarlo, les voy a platicar un par de anécdotas, un par de ocasiones que he sufrido con el clima, alguna vez, como ustedes saben, tenemos varias distribuciones de repuestos o accesorios, para vehículos pesados y algunos otros para automóviles. Desde hace 6, 7 años tenemos una distribución de una fábrica mexicana con la que vendemos algunos accesorios para camiones. Bueno, más bien, son productos muy novedosos, muy diferenciados, que de hecho somos quizá en uno de los productos o en una línea de productos los más caros del mercado, pero tenemos un producto que es diferente, que tiene una durabilidad, no me gusta hablar de calidad, más bien durabilidad superior, que tiene diseños únicos y entonces, pues todo eso nos da una diferenciación, el cliente lo aprecia, pero para poder demostrar que el producto es superior o que tiene unos diseños únicos y poder que un comprador se convenza de las cualidades de nuestro producto, pues necesita verlo, necesita tocarlo. No es fácil en una imagen en internet hacerle ver lo que va a recibir. Es un producto que lo tendríamos que sentir de una manera más tridimensional, por así decirlo. Entonces, pues yo en mi desesperación por tomar distribuidores, en ocasiones he hecho viajes muy largos y me he topado con temas con el clima. Gracias por ver el video.